Hola, soy Adam Deys, mejor conocido como Atrapaluz. Hoy les quiero compartir un tip que me ha ayudado muchísimo a la hora de colorear específicamente dentro de Photoshop, que es la creación de acciones. Para crear acciones en Photoshop, nos damos aquí a Ventana, buscamos Acciones y despliega esta pequeña ventana. Lo que hacen las acciones es comprimir, o sea, hacer un shortcut de una secuencia de pasos. Entonces, yo lo utilizo para color y para hacerlo es, le damos aquí en el más, se genera una acción, la vamos a nombrar color o colorear y por mi teclado me conviene que sea en F1. Le doy Record. A partir de aquí, todo lo que yo realice se va a quedar grabado dentro de esta acción. Entonces, voy a ir a mi capa de, que se llama Outline o Out, selecciono lo que quiero, voy a ir a Select, Modificar y Expandir. Expando dos pixeles para que no quede un borde blanco y a la hora de rellenar, listo. Ahora selecciono mi capa de color y con Alt y Backspace se rellena. Y luego, nada más le doy Manzana D para quitar la selección y eso sería todo. Le doy Pausa y con eso terminaría mi acción y vamos a comprobar que funcione. Entonces, me voy a la capa de Out, selecciono y nada más con la función IF1, seleccionando la capa de color, se rellena. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!